Claudia, una nueva película, una nueva versión cinematográfica, ya... ¿cuántas? ¿cuatro? Cuatro, es la cuarta, sí. ¿Qué se siente ver plasmado en el cine lo que uno escribió en letras? Mira, siempre yo voy con una expectativa de sorprenderme con la lectura que hizo el director, en este caso la novela, ¿no? Para los que escribimos, sabemos que lo que escribimos se completa en la cabeza de cada uno que lo lee, y cada uno lee una novela diferente, y en el caso de una película vos ves qué novela leyó el director, ¿no? Entonces siempre me gusta eso, ¿no? Como sorprenderme qué mirada, qué punto de vista, dónde se apoyó, ¿no? Marcelo Piñeiro para El Vido de los Jueves tuvo una mirada muy diferente a la de Miguel Coan para Betty Boo, por ejemplo, y bueno, acá me pasa lo mismo, ¿no? Un poco, por más que vos lees el guión antes, porque hay una consideración de que el autor lea el guión y que si tiene algo para decirlo, diga, hasta que no lo ves en la película, no terminás de entender bien cómo va el cuento, ¿no? Y me gusta mucho eso, ¿no? Sorprenderme con la lectura del director. Bueno, ¿cómo fue el contacto con Nico, con Nicolás Gilabedra? Bueno, nosotros por otra parte somos familia, entonces es medio difícil, más difícil que si no sos familia, ¿viste? Pero... No, no, no es eso, pero quiero decir, el contacto es como que no te... Si vos te peleás con alguien y es de la familia, está complicado, entonces, no, pero todo bien, o sea, fue profesional en el sentido de que se hizo un guión con él y un guionista y después yo lo leí y todo lo que tuve para decir lo dije, ellos tomaron en consideración lo que les parecía que correspondía tomar en consideración, lo otro, si no correspondía, no correspondía, y fui varias veces al set, también a ver la película, así que todo bien. ¿Te imaginabas a los personajes en las caracterizaciones de los actores que están ahora? Mira, me pasa siempre que antes, cuando estás escribiendo una novela, no te imaginas a nadie, porque vos estás escribiendo una novela que no sabés ni si te van a publicar, pero una vez publicado, a veces empezás a pensar algunas cuestiones y cuando no es el actor que está pensado para la circunstancia, a veces decís, uy, qué raro que se les ocurra esto, pero después cuando lo ves, si lo hace bien, si el trabajo es bueno, enseguida se te cambia una ficha por otra, ¿no? Cierra el círculo. Cierra, cierra, y además acá todos los actores están muy bien. Me parece que la composición de Oscar Martínez es extraordinaria en el sentido de que además hace un personaje muy diferente a otros que le vimos hacer, ¿no? Entonces, me parece que fue una composición jugada la que hizo del personaje, me gustó muchísimo. ¿Pudiste ver la película? Sí, sí, la vi varias veces ya. La vi con música, sin música, con los últimos retoques y los últimos retoques, así que ya la vi varias veces. Bueno, ¿alguna otra de los libros tuyos van a pasar a Cinematica? Mirá, de los libros que... Tenemos algún proyecto por ahí dando vueltas para una suerte pequeña con Laura, que además es amiga mía y que tenemos ganas de ver de llevarlo a la pantalla. Y bueno, Las Maldiciones, tuve algunos contactos, que es la última novela, hasta que se concretan los contactos y con un año tan complicado además para el cine, y con el que viene también complicado para el cine, que ver qué es lo que pasará. Pero, bueno, los proyectos de cine son así, ¿viste? Viene un contacto, a los meses viene otro y después empezás a trabajar una opción con alguien que a lo mejor se cae y, bueno, a lo mejor terminan saliendo. Pero ahí dando vueltas, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, algunos a seguir leyendo tus libros y otros a seguir viendo las películas de tus libros. Las dos cosas, las dos cosas. Muchas gracias. De nada. ¡Suscríbete al canal!